Comenzamos. Te muestro que aquí he tejido en total 25 cadenitas y vamos a comenzar a tejer acá, en este lugar, la primera hilera. Para ello tenemos que hacer 3 cadenitas para subir. 1, 2 y 3. Y ahora vamos a contar desde aquí para atrás. 1, 2, 3. Y en la cuarta cadenita, ahí, vamos a comenzar a tejer. En este primer lugar, en esta cadenita, vamos a hacer 4 varetas que vamos a sacar en 3 tiempos. En este caso no contamos las cadenitas de orilla. Bien, aquí tenemos 1, 2, 3 y 4. Así. Continuamos aquí y contamos 1, 2, 3 cadenitas de base. Y aquí, en la cuarta cadenita, entramos, tomamos una lazada, sacamos y con otra lazada cerramos esos 2 puntos. ¿Qué es lo que hicimos aquí? El medio punto. ¿Vean? Y ahora, vamos a hacer una lazada, contamos nuevamente 3 cadenitas de base. 1, 2, 3. Y aquí, en la cuarta, vamos a entrar y en este lugar tenemos que tejer 4 varetas, 1 cadenita y 4 varetas. Para formar el abanico. 1, 2, 3, 4. 4 varetas. Hasta aquí tenemos la mitad de un abanico que es exactamente lo que hicimos aquí al principio. Bien? Ahí. Y ahora sí, tejemos la cadenita al aire, arriba, lazada y vamos a completar aquí con 4 varetas dobles, las cuales vamos a ir cerrando y formando en 3 tiempos. 1, 2 y 3. Tenemos 1 y 2. Vamos por la tercera. Y la cuarta y última para este abanico. Así. Volvemos a contar 3 cadenitas de base aquí. 1, 2 y 3. Y en la cuarta vamos a entrar para tejer el medio punto. Nos va a quedar de esta forma en este lugar. Esta línea de cadenas bien se puede confundir con una vareta. Esto va a pasar aquí, en la primera hilera, en el borde inferior de nuestra manta. Lo mismo sucede aquí. Aquí tenemos estas 3 cadenitas que son la base con la que comenzamos. Y ahora sí, tomamos lazada de nuevo y contamos 1, 2, 3 y en la cuarta cadenita. Ahí vamos a tejer el abanico con las 4 varetas, cadenita y 4 varetas. Estoy intentando hacerlo de forma pausada, de forma lenta para que lo puedan ver bien porque, bueno, una amiga del canal sí me sugirió que por favor hiciera esto porque está prendiendo y, bueno, tengan un poquito de paciencia que esta primera hilera que esta primera hilera la vamos haciendo muy, muy despacio. Vamos ahí entonces. Lazada, las 3 cadenitas quedan aquí, en el medio. Entramos en la cuarta y ahí tejemos. 2, 1, 2, 3, y 4 varetas. 3, la cadenita al aire. Y vamos a repetir esto. 1, 2, 1, 2, 3, 3, y aquí la última, 4. Y tenemos hasta ahora medio abanico aquí al inicio y tenemos 1 y 2 abanicos completos. Vamos a continuar y ahora corresponde acá contar 1, 2, 3 lugares o 3 cadenitas de base y aquí y vamos a entrar para tejer el medio punto de separación entre cada uno de los abanicos, ven, aquí y aquí. tomamos una lazada y supuestamente aquí al final me tienen que quedar 4 cadenitas de base, pero como esta es una muestra y tejí una cadenita de menos, entonces vamos a imaginar que acá tenemos 4. bien, pero tengo solo 3, no importa. En esta última cadenita, ahí vamos a entrar en la del borde para tejer solo 4 varetas largas. 3, 1, 2, 3, y 4. Este medio abanico es igual a este que tejimos aquí al principio. Y ahora les cuento que tenemos dos situaciones que se pueden dar en un tejido aquí en la base, por ejemplo de esta manta, y son estas. que podemos terminar aquí en la última cadenitas con un medio abanico, en este caso de 4 varitas, o bien, dependiendo de la cantidad de cadenitas que tejimos al inicio, podemos llegar a terminar con un medio punto. Entonces, les voy a mostrar ahora las dos posibilidades para que ustedes puedan ver y elegir de acuerdo al ancho de su proyecto, o en este caso si estamos hablando de esta manta que tenemos ahí en el video en mi canal. Bien, ahí vamos. Entonces, posibilidad número 1. Aquí terminamos con medio abanico, en este lugar, y ahora tenemos que dar vuelta el tejido. Lo tenemos así, bien, lo vamos a dar vuelta hacia la izquierda, lo ponemos, estábamos de este lado, del lado de la derecha, y nos vamos y lo ponemos así, y este sería el revés. Se nota la diferencia. Bueno, una vez que estamos aquí del lado del revés, ahí tejemos una cadenita, y arriba de esta primer vareta que encontramos, ahí vamos a tejer el medio punto, ¿sí? Como este que hicimos aquí. Lo tejemos, solo un medio punto, nada más. ¿Y dónde vamos a hacer el abanico? Siguiente, pues aquí abajo. abajo. Entre cada uno de estos abanicos donde tenemos un medio punto de la hilera anterior. Ahí. En ese lugar. Pues, entramos y tejemos, en principio, cuatro varetas. Estoy pensando, y no recuerdo bien si en la manta hicimos cuatro varetas, cuatro y cuatro, o bien tres y tres, pero me parece que eran cuatro y cuatro. Bueno, no importa. De última, cuando yo presente este video, que ustedes ya lo van a estar viendo, ahí lo dejo escrito al inicio, ¿bien? vamos a hacer cuatro varetas, cuatro varetas, la cadenita al aire, aquí, y las cuatro varetas que nos están faltando para formar el abanico. Una, dos, tres, y cuatro. Estamos aquí. A ver, vamos a colocarlo en la mesa. Esta es la base, y estamos en la segunda hilera, y ya hemos tejido el medio punto al inicio, aquí, y nuestro primer abanico. Bien. Qué bonito que está quedando. Bueno, ¿cómo continuamos ahora? Fíjense que donde vayamos tejiendo, acá en la segunda hilera, tenemos que ver esta primera hilera así. Que no se nos vaya a girar, o a dar vuelta. Ahí. En este sentido. Y aquí, vamos a tejer en el medio del abanico, ahí, el medio punto. Y ahora sí, tomamos una lazada, y vamos a tejer aquí, se dan cuenta, justo abajo. Ahí, donde tenemos esta cadenita, arriba del medio punto. Ahí. Vamos. Y hacemos una. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Cadenita. Y las cuatro varetas restantes. Tres. 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 y tejemos el medio punto, buscamos aquí abajo el medio punto siguiente y vamos a hacer el siguiente abanico en el siguiente vamos a hacer el siguiente valga la redundancia dijo 3 y 4 varetas la cadenita y las 4 varetas si se dan cuenta aquí donde hacemos esta cadenita en la siguiente hilera vamos a tejer solo un medio punto 1, 2, 3 y 4 varetas me gusta este efecto que hace el punto es ideal para las mantitas bueno aquí ya completado este abanico y suponiendo que ustedes ya han llegado al borde de su manta se van a encontrar con medio abanico aquí al final si? porque si lo giramos miren así comenzamos nuestro tejido con los aquí las 4 varetas iniciales las 3 cadenitas de borde y estas son las cadenitas de la base pues ahora estamos aquí en este lugar en la mitad en este medio abanico vamos a entrar con la aguja de crochet en la última cadenita que tenemos arriba que es esta aquí 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 tenemos la cadena donde tejimos esas varetas vamos arriba y ahí tejemos el medio punto para finalizar esta segunda hilera y para continuar y hacer la hilera 3 en este mismo lugar lo vamos a hacer antes de girar arriba del medio punto ahora tejemos 3 cadenitas y ahora cuando giremos vamos a tejer solo medio abanico y de esa forma se va a ir intercalando el diseño aquí en el borde acá en la primera hilera teníamos medio abanico aquí tenemos uno completo y ahora vamos a hacer medio aquí para ello giramos así ven estamos ahí lo ponemos así de este lado y tejemos arriba del medio punto ahí 4 varetas dobles ahí 4 varetas dobles obviamente sin contar esta línea de cadenas o acá o acá 3 y 4 así así he formado mi medio abanico y donde voy a pinchar ahora para tejer el medio punto arriba de este abanico que tenemos aquí bien en este lugar ahí lo vamos a hacer ahí medio punto lazada y vamos a tejer aquí abajo abajo las cuatro primeras varetas aquí una dos tres tres y cuatro y una cadenita al aire aquí y las cuatro varetas que faltan aquí aquí una una ui se manchó dos tres y cuatro medio punto y vamos aquí lazada y aquí vamos a tejer el siguiente abanico y aquí vamos a tejer el siguiente abanico uno dos tres cuatro y cuatro lazada lazada una dos tres y cuatro tres y cuatro y cuatro y cuatro y cuatro vamos a tejer el segundo abanico otras las meinem una y aquí al final vamos a tejer también medio abanico tal cual lo hicimos en la primer hilera Es decir que en las hileras impares, en este caso, terminamos con medio abanico. Y en las hileras pares, con un medio punto. Vamos a hacer una, dos, tres, y cuatro varetas aquí. Pero les voy a mostrar la otra situación que se les puede dar aquí al final del tejido. Y luego voy a tomar una lana con un tono que contraste para mostrarles cómo conectamos cualquier otro color aquí, que no se note. Lo dejamos ahí. Por ahora. Y vamos a buscar, aquí tengo la otra mini muestra. A ver. Bueno, tendría que haber planchado un poquito la tela de la mesa. Está un poquito arrugada. Pero bueno, se ve que la plancha no es lo mismo, ¿no? Bueno, ahí. Estamos aquí. Esto es exactamente lo mismo que veníamos haciendo aquí. Solo que aquí terminábamos con cuatro varetas, o sea, medio abanico. Y ahora te voy a mostrar en este lugar cómo terminamos. Vamos a suponer que estás haciendo la primera hilera de tu manta y al final, al final en el borde, en la orilla, te quedan tres o cuatro cadenitas y tenés que terminar ahí. Bueno, ¿qué vamos a hacer entonces? Aquí tengo en esta cadenita cuatro varetas, cadenita al aire y cuatro varetas que vamos a tejer aquí. Entonces, hacemos una, dos, tres y cuatro. Así terminamos en la orilla con un abanico completo, ¿sí? Pero no te preocupes porque si ves que comenzamos con medio y terminamos con uno, no hay problema. ¿Por qué? Porque en la segunda hilera vamos a terminar acá con un abanico completo, ¿sí? Vamos a ir intercalando, eso se va a dar naturalmente, ¿sí? Entonces, terminamos el abanico y solo nos quedan estas tres cadenitas. Ahí. Entramos en la última y tejemos, vamos a ajustar ahí, un medio punto. Esta es la segunda situación que se puede dar en tu tejido. Bien, ahí. ¿Qué vamos a hacer ahora? Yo espero que se vea bien porque puse esta tela de base suponiendo que contrasta. Espero que sí. Si están viendo el video es que sí. Bien, luego de este medio punto vamos a tejer tres cadenitas de orilla para subir. Una, dos, tres. Y ahora comenzar la segunda hilera. Pues vamos a tomar aquí el abanico, lo giramos, ¿sí? Y estamos en este lugar. Sinceramente, es un punto ideal para manta, como les dije, ¿por qué? Porque de ambos lados queda súper, súper bonito. Me encanta. Bien, vamos ahí. Ya tenemos nuestras cadenitas de orilla. Y aquí abajo, donde hemos tejido el medio punto, ahí, vamos a hacer ahora medio abanico. Y aquí abajo, con las cuatro varetas dobles. Dos, tenemos dos, tres, y cuatro. A ver, vamos a sacar más lana. Y ahora, aquí vamos a hacer el medio punto, en medio de este abanico. Ahí. Ahí está. Tomamos la lazada y vamos a continuar aquí. Vamos abajo. Ahí. Ahí. Y tejemos cuatro varetas. La cadenita al aire y las siguientes cuatro varetas aquí. Y aquí. Una, dos, tres, y cuatro. Y así, continuamos. El medio punto aquí, en medio del siguiente abanico. Y vamos a tejer este en este lugar. Uno. Una, dos, tres. 4, cadenita, 1, 2, 3, y 4. Y aquí al final, arriba de la última vareta, de este medio vánico, ahí tejemos un medio punto. Estamos haciendo lo mismo que hicimos del otro lado, al finalizar la primera hilera, aquí, el abanico y el medio punto. Pues aquí, de este lado, lo mismo aquí, con este medio punto al final. Y ahora sí, 3 cadenitas para subir. Y damos vuelta. Lo teníamos así. Damos vuelta, ahí, y comenzamos a tejer aquí. Y si tenemos el abanico aquí en el borde, tenemos que tejer, por lógica, medio abanico, aquí al inicio, con las 4 varetas. 1, 2, 3, y 4. Y el medio punto aquí. Pues bien, aquí tenemos las dos situaciones, o dos formas de finalizar aquí en cada una de las hileras. Y también, cómo terminar la primera hilera, cuando recién estamos comenzando a tejer, este punto que se llama abanico. Desde ya que hay muchas versiones de punto abanico, ¿sí? Hay muchísimas. Con más cadenitas, con menos, con más separaciones, más calados, pero en definitiva, esta sería la idea básica. Continuando con esta muestra del punto abanico, con el cual hicimos la mantita. Te quiero mostrar ahora cómo vamos a hacer la conexión de esta hebra con la que venimos tejiendo, y esta de otro tono, ¿sí? Aquí al final. Si se fijan, en la mantita tenemos dos tonos, el blanco y un tono rosa. Bien, lo vamos a conectar aquí, al finalizar en el borde. Para ello, ahora voy a tejer en este lugar, el abanico que me falta, ¿sí? Con las cuatro varitas. Y siempre una cadenita en el medio para, o como separación, ven, aquí están las cuatro varetas, cadenita, y vamos por las restantes cuatro. cuatro. Muy bien. Estamos aquí en el borde y tenemos que tejer, en este caso, un medio punto en esta cadenita, en esta cadenita que está aquí arriba. Bien. Vamos a entrar ahí, para hacer el medio punto, no hacemos lazada, y vamos aquí. A ver. Ahí. Bien. Entramos y, generalmente, o por lógica, vamos a tomar la hebra para hacer la lazada aquí y sacar, ¿bien? Así. Para hacer el medio punto. Pero, en el siguiente paso, no utilizamos esta hebra para cerrarle punto, sino que vamos a buscar esta del tono que queremos, con el cual queremos seguir tejiendo. Bueno. La ponemos así, en los dedos. Y ahora sí. Tomamos la hebra y la pasamos. Y lo que podemos hacer aquí es una cadenita con las dos lanas. Ahí. Y aquí tiramos. En este caso, vamos a atar aquí. A ver. Hacemos un nudito. Ahí. Y al dar la vuelta, tenemos que girar aquí, necesariamente hacemos las tres cadenitas. Pues ya tenemos una, dos y tres. Y esta es la idea. Vamos a hacer otro nudo acá, para que no se desarme. Ahí. Y de esta forma, si se fijan aquí, ha quedado absolutamente prolijo. Y las tres cadenitas. Y las tres cadenitas del nuevo tono, ¿sí? Con el que vamos a tejer ahora. Damos la vuelta. Así. Y ahora tenemos esta colita hacia la izquierda. Siempre que encuentren la hebra hacia allá, eso significa que estamos del lado del derecho. De cualquier forma, le pueden colocar acá una marquita para guiarse. O simplemente con mirar aquí, en la primera hilera. Ahí está. Estas varetas están del lado derecho. Bien. Vamos ahí. Y ahora sí, tenemos que tejer aquí, a ver, una pelucita. En esta primera cadenita, las cuatro garetas, para formar medio abanico. Lo estoy haciendo con este tono, bien contrastante, para que lo puedan apreciar mejor. Así. Cuatro varetas, la línea de cadenitas en el borde. Y aquí, el medio punto. Y nuevamente, aquí, el abanico, ahora sí, completo. Tres. Lo voy a hacer y ya estaríamos cerrando por ahora con esta muestra. Espero que les haya quedado súper claro. Saben que pueden volver el video las veces que quieran. Tres y aquí, cuatro. Y en el video siguiente les voy a mostrar, luego de hacer unas cuantas hileras en esta muestra, cómo hacer una parte de la puntilla que tiene esa manta, ¿sí? Más que nada porque una amiga del canal me contó que no le quedaban diez abanicos, sino muchos más. Y eso puede suceder, quizá, porque realizó más anillos en los bordes, más anillos de los que en realidad tenía que hacer. Pero eso lo vamos a ver sobre esta muestra, especificando dónde tenemos que pinchar con la aguja de crochet para que no nos queden ni más ni menos. Y aquí, donde tengo este punto, el medio punto final, tenemos que hacer, sí, medio abanico. Y aquí, aquí, ahí. Lo voy a hacer y ya terminamos. Y les voy mandando un abrazo. Le pueden dar me gusta, no me gusta, lo que quieran al video. Se pueden suscribir. Dejar sus comentarios abajo. Y bueno, dentro del canal tienen el botón de donaciones de Paypal. Eso sí gustan, si quieren, si no, no hay problema. Y también tienen el botón para ir a la página de Facebook y a Instagram. Muy bien, así quedamos. Qué bonito. Bueno, esta sería otra idea para hacer una manta con estos tonos. Me encanta. Espero que les guste a ustedes también. Y bueno, sigamos tejiendo y nos encontramos por acá. Cualquier cosa, ya saben, me escriben ahí abajo. Si no respondo en el día, al día siguiente sí. Y tengan en cuenta que a veces me ha pasado que he visto mensajes que tal vez me los enviaron un tiempo atrás, hace 4 o 5 meses y no los vi. Eso puede pasar. A veces no llegan. Cerciarse de que los haya recibido. Y si no lo vuelven a enviar. Muy bien, los dejo. Bye, bye. Chau. Chau.